Ostias, no se ve nada No veo nada No va o que? No va gente eh WTF Que pasa? Porque me ha salido en rojo Encima no me han puesto rampa aquí Derecho, ya le he dado No me jodas Pero no era de prueba No entiendo nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No lo se gente No se que ha pasado No se que ha pasado Le estaba dando pero como que no me esto Y al final me ha salido como en rojo Que se yo boludo ¿Que pasó? ¿Pero tengo el pocho? Os lo juro Eliminado ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Me eliminaron No, no, me eliminaron Ya está Listo, ahora qué ¿Ya está? ¿Qué hago? Ya está, ¿no? No, boludo Es que no sé jugar ¿Qué querés que haga? Es que, pero yo apretaba ¿Qué era que tenía? ¿Palomita? ¿Qué mierda tenía? ¿Qué es esto, gente? ¿Pero qué? Me confundí, es que fueron todos ahí No entendí, boludo, no sé jugar ¿Cómo era? Pero lo hice, pero esto no era palomita Oh, sí Qué putada, y además se ha entregado Ha entregado a la vez que yo Ay, no Gigi, chicos ¡No! ¡Qué mierda, tío! No había escuchado que eran dos No lo había escuchado No sé si por no hablar o por qué Soy un puto despistado, tío Está que lío siempre, tío ¡No! ¡No, papito, por favor! ¡Papito, por favor, no! Fili, lo entregué Entrégalo ¡Eh, un helado también, Fili! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Jugador 5 Eliminado No puedo Vale No me deja No me deja No me dejaba, tío Le estaba ahí saltando No me dejaba ¡Rip, chavales! Morí Hostia, le estaba dando, tío ¡Qué te cago en mi puta madre! Vale, no pasa nada Igual no era la mano, ¿no? Igual era la otra Jugador 66 Eliminado No, 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 por favor, no No, por favor, no ¡Por favor, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ya tenía! ¡Ya tenía! ¡No mames! ¡Esparrió quién! ¡Me! ¡No mames! ¡Esparrió! Jugador 91 Eliminado Tomame ¿Por qué no me... ¿Por qué no se la doy? ¡No mames! ¡No mames! ¡Si estoy dándole, güey! ¡No mames, güey! ¡Si le estoy dando! ¿Ni pedo? ¡Ni pedo, güey! ¡Le estoy dando, güey! Jugador 67 Eliminado ¡Fuck! ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Aquí hay! ¡Sí había, güey! ¡Pero se acabaron! ¡Por un segundo! ¡Puta madre, babón! ¡Ya me morí a la virga! Se resetean De locos esto, men Había que ir con la peña Sí, ya vi Es que me estresaba Que todo se amantes ¿Qué pasa? No, me eliminé Si le estaba dando Que soy de los... Soy el último, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Se lo di Hemos muerto, chat Hemos muerto, chat Por equivocarnos, ir al otro sitio No Hasta siempre, compañeros Adiós Adiós, jugadores F No No te puedo creer Fuimos a donde no era Carajo Ya me morí, se supone, me mataron Carajo Jugador 134 Eliminado Carajo Hasta luego Fue bonito conocerles No, no, no Adiós Fue bonito conocerles No había manzanas No había manzanas Adiós No había manzanas cuando llegué No había manzanas cuando he llegado Han aparecido luego Han aparecido luego ¿Esto qué es? Jugador 163 Eliminado ¿Qué cojones? ¿Qué? Pero Pero Bueno Pues nada, amigos Fue más rápido Fue más rápido Fue más rápido Vamos, vamos, vamos No Me morí Tío Demasiado simondice No puedo más No Chat Nos morimos No Me morí Seguro que era el último simondice Y me he muerto justo en el último, tío Seguro que era el último No me sonó Adiós Adiós Ale, te queremos Ale, te acompañaré a morir Ven, ven conmigo, ven Ya, por favor Ma, pero no me sonó la letra Bueno Por favor, saquen clip Porque voy a abrir un ticket Jugador 107 Eliminado Voy a morir No, güey Qué mala suerte, cabrón Qué mala suerte, güey Todos los pinches 5 minutos con cola Y justo cuando le piqué el F5 para verificar que la traía Me la quitan, cabrón No mames Diríjanse a la salida Pasaremos a la sala principal No mames No mames Qué triste Perdón, Carl Perdón, Carl Perdón, Carl No, 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 no No es cierto Vale, verga Creo que si te la quedaste No Fue literal Toda la partida campeando Y literal En el último minuto Me hicieron mierda En el último minuto Me hicieron mierda Se la lió Auron Sí, fue Auron El que me hizo mierda Jugador 80 Eliminado Fue Auron El que me hizo mierda Fue Auron El que me hizo mierda La borja O al chuche Ya está Atención Todos los jugadores Que han superado Poles locas Por favor Diríjanse a la salida Pasaremos a la salida No, 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 no No Dios No 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 Joder La tenía yo Tío Me la ha quitado Tío Cuando vi el 0-0 Te juro por mi vida Que la tenía Joder Me cago en mi puta madre Todos los jugadores Que han superado No Se la quité Tres Dos Perdí Perdí Terrible Uff No Divino Divino Es que Uff Atención Ok, I'll probably Go hide in the corner But Um Oh At the last second Bye Yeah I know Bye I don't No He muerto Creo No ¿Qué ha pasado? Creo que he muerto Creo que he muerto Atención Todos los jugadores Que han superado Colas locas Por favor Diríjanse a la salida Pasaremos a la sala principal No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Me la ha quitado en el último segundo Auronplay Me la ha quitado en el último segundo No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Me la ha quitado en el último segundo Tío En el último segundo Tío No me la puedo creer ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Atención! 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 ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Aquí va Lee! ¡Aquí va Lee! ¡Aquí va Lee, tío! Pues nada Me la quitan todo el puto rato en el último puto momento Esto es suerte Estoy fuera, tío Siete segundos No me lo creo ¡Vete fuera, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a tomar por el culo, tío! ¡Qué puta mala suerte, loco! ¡Qué puta mala suerte, tío! ¡Es que estaba tan claro, tío! ¡Estaba tan puto claro, tío! ¡Estaba tan puto claro, loco! ¡Madre santísima, tío! ¡Estaba tan puto claro, tío! ¡Estaba tan puto claro, tío! ¡Estaba tan puto claro, tío! ¡También tengo cola, también tengo cola! ¡Alka, soy yo, soy yo! ¡Alka! 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 ¡No! ¿Quién fue? ¿Quién fue el ojete? Adiós, Alka, Alka, te quiero mucho. Gana el premio por mí Alka, por favor ¿Qué pasó? No, tú sí la tienes, tú sí tienes, tú sí tienes, tú sí tienes Sí, tú sí tienes ¿Quién te la quitó? ¡Me lo quitaron en el último segundo! Alka, gana por mí Gana por mí, Alka. ¡Te quiero mucho, Alka! Lo he visto todo, tío Lo siento muchísimo Es lo que hay, chicos. Llegan hasta el final ¡Llegan hasta el final! ¿Está bien? Lo he visto todo de forma aérea De verdad, me sabe súper mal, tío. Lo siento un montón Está bien, está bien. Es parte de este juego, chicos 15 minutos ¡Durca! ¡Por Madrid! ¡No! ¡Por nada! ¡Ah, yo no puedo mover! ¡Yo no puedo mover! ¡Yo no puedo mover! ¿ Quiero idea? Enfim ¡Dude, I can do naño! ¡I'm bugged! ¡I'm bugged! Ya, ya ya, I can do naño No lo vi, me vino atrás Estuvo bueno, boludo Aguanté bien igual Qué lástima Un segundo, en el 001 me sacaron Qué bronca, boludo No sé cómo subir allá arriba, están todos ahí Pero yo intenté y no pude Igual jugué bien, boludo Buñe bien No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser No, no, no No, 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 no Me la quitó en los últimos 10 segundos Me lleva la chingada, güey Valió virga Ay, güey No, Tina Tina, no Ay, qué mal No, no, nadie No Ay, su puta madre Ay, su puta madre Ay, su puta madre Ay, su puta madre